Bienvenidos a este unboxing, el día de hoy estaremos haciendo el unboxing de Marge Simpson correspondiente a la colección de Clarín, esto nos costó 500 pesos una vez más y bueno vamos a comenzar, ah y el abuelo Simpson sigue sin salir, pero bueno eso no voy a permitir que me enoje el día de hoy vamos a comenzar a sacar lo que es el fascículo, así le podemos echar un ojo tranquilamente como podemos ver tenemos dos personajes en uno, así que eso está muy bueno, tenemos cosas de Marge como el peinado, después tenemos a Mai del otro lado, la altura del personaje, etc. está bueno que sea dos por uno porque es como tener a Hugo y a Bart en uno solo, pero bueno después tenemos como el nombre real, la fecha de nacimiento y la familia y cosas típicas de Marge, pero lo que a nosotros nos interesa son las frases típicas de Marge, como es el que dice a mí siempre me recordó a un electrodoméstico y de hecho podemos ver eso en un capítulo pero siguiendo con esto, algo que tenemos aquí es la vida cotidiana de Marge, como sabemos su nombre de casa mayoritariamente está aquí, pero también tenemos lo sabias que del personaje, algo que me llamó la atención fue el color de ojos de Marge, personalmente no lo sabía, algo que también tenemos son los trabajos de Marge, a mí me gustó mucho cuando fue policía y también cuando fue a vender pretzels, también tenemos a Mai, no nos olvidemos de ella, uno de mis capítulos favoritos fue cuando se hizo criar por osos un rato, ah y cuando nació, eso es un muy buen episodio donde Homero nos demuestra todo lo que hace por su hija. Pero regresando con lo que es el muñeco, vamos a abrirlo y vamos a proceder a sacarlo, vamos a quitar esto cuidadosamente y vamos a sacar nuestra base hecha de tungsteno, como sabemos es una muy buena base para nuestros coleccionables de los Simpsons, vamos a sacar a Marge y a Maggi las dos al mismo tiempo y podemos observar los detalles del pelo que están muy bien hechos, otra cosa que quisiera resaltar son los pies que están algo como flojos, no lo sé, pero bueno pasemos a Maggi que también tiene unos muy buenos detalles en el pelo y en lo que sería su vestidito y después los detalles de Marge, diría que la pintura está muy bien y la diferencia con Bart es que no tiene la firma de Matt Groening en la espalda o algo así, pero bueno vamos a colocar a Marge aquí en la base de tungsteno y vamos a dejarla al lado del resto de la familia bueno, ahora nos estaría haciendo falta Lisa, pero bueno esto es cosa de otro unboxing, espero que les haya gustado el unboxing del día de hoy y bueno, nos estamos viendo en la próxima, esto es todo por ahora, bye